Soy uno de Barrancos, Portugal, ¿eh? ¿Qué me lo iba a decir? Cago de la leche. Un trocico llano, ¿eh? Desde que dejé el miño, un trocico llano. Viajando en bicicleta hay días en los que todo va rodado y sale genial. El tiempo y el recorrido acompañan y acabas encontrando un sitio genial para acampar. Pues en este vídeo vais a encontrar todo lo contrario, la parte menos bonita y más difícil de los viajes. A menudo surgen multitud de complicaciones. Unas más difíciles de superar que otras. Pero eso sí, cuando lo consigues te permiten saborear mucho más los buenos momentos que te regala esta vida nomada sobre dos ruedas. En el primer viaje de Holanda a España casi no grabé estos momentos. Me podía la preocupación y las ganas de solucionarlo lo antes posible. Por fortuna estuve bien acompañado casi todo el tiempo en aquel viaje. Lo más importante que he podido aprender, además de bastante mecánica de la bici, es que de poco vale preocuparte demasiado. La solución acabará llegando antes o después. y que la actitud positiva para enfrentarte a estos problemas es tu mejor arma. Estaba absolutamente fundido, eh. Los huevos de los adoquines estos y de las cuestas, macho. Ya me quedan dos kilometrillos y bueno, todo estado de mañana lo tendré que subir. Todas estas adoquines. Tengo que revisar todos los tornillos porque si no al final voy a perder alguno seguro. ¡Oye, qué tortura! Y con el culo reventado. Con los adoquines de la nube. Llegará muy bonito. No, eh. Dino que por esto era por lo que el GPS me decía que por aquí no. Jajaja. Me cago en la leche. Tampoco ha avanzado mucho pero bueno. Voy a darle un vistazo a ver si es todo así y si es todo así me rindo. He jalado bien. No se ha venido bien la jugada, pero a ver si. Una vez sale bien, otra vez no. Toca volver para donde viene. Pabé de Bélgica. Nada, comparación con esto. Somos un pabé de Bélgica. Aquí sí que tienen cuestas de verdad. Uff, aquí tengo un poco de descansito. Pero mirad el río donde está allí abajo. Y ahora que vas despacito aún no lo notas tanto. Pero ayer bajando, frenando a tope, decía que me iban a saltar los de empate. La civilización, pero hoy la cosa no mejora demasiado. Lo único que hay más coches. Pero esto es una Nacional, eh. No te lo pierdas. Mira las cartelas. Ahora que he pasado por el pueblo. Empedrado de este de bueno. Tiene lo bueno del día, eh. Acabo de bajar más de diez kilómetros desde que cogí la carretera. Todo para abajo, sin dar pedales. He llegado a Marento. Aquí estoy en el hondo del valle. El río Tamega. Ya veis cuentecito más bonito. Y ahora para cruzar el siguiente valle, que es el del Duero ya. El dobro que le dicen por aquí. Tengo que hacer 28 kilómetros con 700 de subida. Así que se vienen, se vienen emociones fuertes. Es el doping bueno. Oye que alegría. Ah. Va a poder venir cuestones. Incluso tenga batería el teléfono. Igual que los subo, luego los bajo. Así que esto es así. Subir y bajar. No es para que fuera a ser tan montañoso esto. Pero es lo que toca. Ahora no hay salida de aquí. Jajaja. Así que vamos a cruzar al dobro. Si no hay un 20% aquí, no hay nada. Ay. Qué barbaridad, che. A rematar el día. Una ciudad ya de miedo. Miren que cuesta. Me acabo de desayunar. Pujando, eh. Llega hasta la curva ahí abajo cuando he visto lo que había de más. Uff. Imposible. Imposible. Y aquí suaviza un poco, pero bueno. Ahí va la carreterilla. Ya sí que la veo. Joder. Son las ribeiras. Me ha dicho un paisano ahí abajo. Sí, sí. ¿Dónde vas muchachos? Vete por la Nacional 2. Y yo, no hombre, no. ¿Cómo se te ocurre bajar todo lo que subí ayer? Mira lo que había. Uff. Por algo me lo decía el hombre. Son los que he cruzado ya. Y esto no para de subir. Ahí a la vuelta se quiere intuir que es el collado. Pero no me quiero hacer ilusiones como ayer. Y que luego... Así que aquí a tirar hasta que quede. Voy sin GPS y a veces hasta casi lo prefiero. Nada más que voy viendo dos carteras de la carretera. Sin salirme de estas. Y cuando tenga hambre busco una sombra. Y paro. Mira, mira. Por ahí ríos los coches. Ja. Hasta allá arriba hay que llegar seguro. Es decir, ir mirando el paisaje. Que pendiente del GPS. De cuánto queda. Cuántos kilómetros lleva. O cuánto hay. Increíble. Y calorcito rico, rico. Esta última suelita se me ha hecho bola, eh. Se me ha hecho bola, bola. No había manera de acabar. Uff. Encima tengo aquí de 4 o 5 moscas cojoneras. Estas que se te tiran a la cara. A los brazos. Uff. Es más allá de quitarmela de encima. A ver si cojo velocidad en la bajada. Con encima intento apretar un par de veces. A ver si me la he dejado detrás y nada, eh. Oye, qué pesadas que son. Qué desgracias. Qué bicho más inservible. Oye, oye. A ver si cojo un poco de velocidad. Me las quito encima. A ver. Estoy subido a velocidad de las monjas. La pájara que lleva encima, eh. Con los repechitos. Tengo que parar a... ...pillarme media barrita que me queda aquí. Porque lo estaba pasando mal, mal, eh. Sin fuerza ninguna, mareado. Me va a venir bien. Porque así llego al supermercado y no llego tan desmayado. Pues si no es un peligro eso, eh. Después de todo el día pedaleando entrar al supermercado. O sea, con esto. A ver si me da el rubidón de azúcar y... Joder. Espero que no quede mucha subida y se va a llevar lo que queda porque... Voy justo, justo. De milagro llegué aquí. Había una tiendecilla ahí a 500 metros al lado de la carretera y me pillé una Coca-Cola y un KitKat. Y... Y parece que cogí unas pocas fuerzas justas para llegar aquí, eh. Pero qué mal ratillo pasé. Ya veis que... Que ni monté la tienda. Este es el set de vagabundo profesional. Y aquí mismo he dormido. Hoy ha costado levantarse porque además hacía fresquillo. Pero bueno. Ahora que hacerse el ánimo. Ya veis que... Que iglesia, eh. Supilitas, guarbacoa. Jeje. De lujo. Se me han hecho las 9 y media y está pegando ya un calor que no veo. Ya estaba cruzando las escaleras estas. No sé ni como pude ayer, eh. Pasar por aquí con la bici cargada. Hoy tenía que desmontarla toda. En fin. A ver qué tal responden las patas, eh. Es lo más importante. Y hoy, que no se me olvide de beber agua. Porque hoy viene cosa seria. No sé, no sé. Estoy un poco a la expectativa. A ver qué pasa los primeros kilómetros. Y en función de cómo responda el cuerpo, decidiré. Aquí quedas merendas. He tenido hoja de valle, pero han sido 27 kilómetros. Y no estaba seguro si había agua. No se veía en fotos. Sofá, sí, eh. Sofá bueno, mesita. Es una pinada guapa, pero... Lo que voy a hacer es aprovechar para sentarme. Y me jode. Porque tengo baterías sola, ropa limpia. Y baterías de sobra. Y me gusta parar, apurar ahí. Aprovechar cada parada, pero... Para ver... El que voy apurado soy yo. ¡Qué fuerza! Así que me voy a parar a ver si encuentro algo en Viseu. Algo baratito para pasar hoy el día a descansar, comer bien. Béberme tres litros de acuario. Y a ver si mañana estoy en condiciones de ir a la Sierra de Estelas. También, además, mañana da mejor tiempo. Hoy dan casi 35 grados. Y a partir de mañana y pasado bajaron a 28, 29. Si quieras o no, esos 5 o 6 grados se agradecen. Este ha sido, sin duda, mi peor momento viajando. Me llegué a preocupar bastante. Pero finalmente, descansando un par de días. Y cambiando los planes para ir hacia la costa. Pude abandonar las montañas siguiendo este río. Y todo quedó en una batallita más para contar sobre los viajes. Pero Portugal aún me tenía reservada alguna que otra sorpresa más. Y cuando ya me iba, había empezado a pedalear por ahí por el campo de fútbol. Tachán, tachán. Demasiado estaba tardando en pasar. Sería ayer, ni me daría cuenta cuando llegué. Y ahora, pues eso. Menos mal que me da cuenta también. Y no es todo lo malo porque es del mismo sitio que estos que ya tengo. Y en principio lo podré cambiar sin sacar el cassette ni sacar el disco. Como me enseñaron ahí en Abejar, debería poder cambiarlo. Aún me quedan aquí de los que me dio mi amigo Alberto. Así que manos a la obra. La vez anterior lo conseguí hacer y no se quedó muy mal centrada la rueda. Vamos a ver si me sale igual de bien. En fin, demasiado estaba tardando. Con tanto puto adoquín aquí en Portugal, sabía que antes o después iba a pasar. Es lo que tiene. Así que vamos a ver si soy capaz. Porque como podéis ver ahí, está partido. A veces que tienes suerte y se parten y no se quedan ahí y puedes aprovechar la cabeza que había. Pero bueno, en este caso, cabeza nueva que he tenido que desmontar por aquí y sacarlo por arriba con cuidado. Ya veis como voy. He tenido que desmontar el disco y aquí es donde viene la cuestión. Retorcer el radio y llevarlo a su sitio y tensar la rueda. Esto es lo interesante. Aquí es donde está el arte de desmontar la rueda. Estoy nervioso y todo. No sé cómo me va a salir, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver qué tal se queda. Llegarse bien cómo van los otros radios puestos. Para no liarla. Porque van cambiando. Entonces, si este va hacia allá, este le toca hacia allá. Igual que lo he sacado realmente. Como hacía rato ya que lo había sacado. Tiene que entrar ahí así. Aquí la gracia está en meterlo, doblándolo lo justo. Lo justo y necesario para que entre y luego lo puedas enderezar. Esto, gracias a los amigos de Abejar, me enseñaron la manera hasta de hacerlo. Ahí lo tengo ya dentro. Y esto, aunque parezca que dices, va, este radio ya no vale. Pues ahí llevo dos que han entrado así y están aguantando. Ahí está. Y ahora lo enderezas un poquito. Uno por fuera, uno por dentro. Por lo tanto, este tiene que ir por dentro de este a cruzarse aquí. Mantiene la tensión con este. Y ahora, aquí viene el truco. Que es meterlo aquí. En el momento que lo tienes ahí. Que no suba demasiado. Ya ir dándole tensión ahí. Y de la misma tensión, el radio va a ir a su sitio. Importante tener esta llave, si no, al final no le puedes tensar más. Creo que lo tengo. Y aquí ahora la gracia está en darle la tensión justa para que se quede bien centrada la rueda. Si no se me queda bien centrada, pues me tocará ir ahora a una tiendecita a Coimbra. Y que la ponga en un centrador y lo echen ya al ojo, pero bueno. Pero bueno, adelante o trabajo. Y eso que me ahorro. Teniendo las herramientas. Vamos a repasar que estos estén fuertes. Pero bueno, aquí es peligroso ponerte a apretar radio porque la puedes liar gorda, eh. La puedes liar bastante gorda. Ponerte a apretar sin saber. No voy a tocar ninguno, eh. Esto ha quedado más fuerte ya que el acero. Bueno, pues ha quedado bastante bien, eh. Aún estoy aprendiendo yo de mecánica. Ha quedado bastante bien. Fina, fina. De lujo. Nada, ahora recoger el hinchador nuevo el Decathlon, que sabía yo que le iba a dar uso. También le ha resultado buena compra. Y lo que voy a hacer es aprovechar que ya el otro día sí que hice revisión de tornillos, pero lo voy a volver a hacer una revisión. Porque estos tornillos del portabulto se pueden aflojar y la lía gorda. Y aprovecho que la tengo del revés y le voy a apretar otra vez todos los tornillos que con los dichosos adoquines. Es un peligro esto. Va bastante fina ella. Esto para mí es una victoria, eh. Más que subir un puertaco, eh. Arreglar un radio. Aún no me explico cómo no volví a romper ningún radio más en Portugal. Pero como podréis ver en los próximos vídeos, aquella rueda volvió a dar alguna que otra complicación más. Por suerte pude encontrar la mejor ayuda posible para acabar solucionándola. Esa no fue la única avería mecánica que tuve que solucionar ese mismo día. Tras una buena ración de adoquines primero y de meterme en un pequeño lío al no hacer caso al GPS. Bueno, 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 ya estamos en el centro. Señal inequívoca. Cómo vibra esto. Oye, que yo creo que hay calzadas romanas que están mejor que esto. No me jodas. Sí. Sí el pavimento. No voy a romper radio así, no. Pero no sé cómo no los he roto antes. Otra cosa. He estado bien, pero he estado ahí detrás, macho. Oye, oye, es que está hecho una porquería. Tanto triturada en las calles. He llegado al centro, mire, su tranvía aquí. Tranvía, tranvú. Hasta que se me ha partido el acople donde llevo aquí la cámara. Cago en la leche. Me ha durado nada. El otro palo, el que estaba ahí dos meses y medio aguantando. Y este me ha durado el cabrón una semana en Portugal. Vaya tela. A ver qué chapucilla la hacemos ahora para arreglarlo. ¿Camino, en serio? Bueno, espero que no sea muy largo el tramo usted de camino. A lo mejor que la Doquín, eh. Está lisito. Y con sombra, ¿qué más se puede pedir? ¿Para qué me quejo? Madre mía. Cómo me he liado. No me he dado cuenta que el GPS me marcaba. Tenía que ir por la carreterilla hasta que ahí a la derecha. ¡Ay, señor! Y por no dar la vuelta, pues aquí voy siguiendo. Espero que haya un puentecito ahí delante. Pero el GPS me dice dar la vuelta al cabrón. Madre mía. Chapa se ha ido con las reparaciones hoy. Parece que ha quedado medio bien. El radio de la rueda está aguantando. Acabo de revisarlo y este que se me acababa de partir. Le he puesto aquí cinta de una, cinta de otra, hasta una abrida. Tira la casa por la ventana. Y bueno, parece que va a funcionar. A ver lo que aguanta. Esto, no sé si os lo había enseñado en algún vídeo. El cacharrito nuevo que me he echado. Le plego las patas. Y lo coloco aquí con la botellita. Me permite ir grabando mientras voy con la bicicleta. Lo tengo aquí siempre a mano. Y estas con la camarita voy grabando mientras estoy en movimiento. Te lo venden diciendo que es aluminio. Y es aluminio el palo. Pero la unión entre el palo y el adaptador, pues es plástico. Bueno, veremos a ver lo que aguanta. Vamos a vernos si meterle otra abrida aquí abajo. Pero vamos a ver. Por vireda y cinta americana no va a ser. Así que veremos a ver. Este es milagroso, eh. Entra que no veas. Esto en España creo que no lo voy a encontrar. Pero... Mira, mira, tengo el airecito a favor y todo. A ver lo que dura. Ni lo dudéis si pensáis viajar por Portugal en bicicleta. De norte a sur, mucho mejor. Pues ya podéis ver de donde suele soplar el viento en toda la costa. Este mismo viento, los últimos días recorriendo el Algarve, se encargó también de traerme numerosas tormentas. Contra esto poco se puede hacer. Más que echar la imaginación para buscar buenos sitios donde refugiarse. Había caído así una en la bici, vamos, ni en Holanda ni en ningún lado. Qué malo. Pero bueno, todo lo que tiene, ahora se hace el oficio. Bueno, pues ni tan mal, eh. Ha sido a gusto ver llover. Veremos a ver si para esta tarde y me puedo ir de aquí. Pero bueno, ahora me pondré a ojear a ver si encuentro algún porchecito mejor que este para pasar la noche. La verdad que perfecto. Esta es la zona más poblada y turística de todo el litoral, por lo que no me entretuve demasiado y puse rumbo directo hacia Andalucía. Pese a todo, algún rinconcito bonito acabé encontrando. Cuando peor pintaba la cosa, tras dos días de continuas tormentas, recibí una visita sorpresa que me ayudó a llevar mejor estos últimos kilómetros por Portugal. Y es que reencontrarse con unos amigos y compartir un buen día es la mejor medicina para los días grises. Y para acabar un poco más positivo este vídeo, quiero destacar el mejor regalo de esta parte del viaje. Al compartir cinco increíbles días en los que no grabé demasiado, pero pude compartir multitud de historias y vivencias con estos dos viajeros argentinos. A los que aprovecho para desearles lo mejor, pues guardo un gran recuerdo de aquellos días. Estaba yendo desde Alaska hasta Ushuaia, y ya llevaba un año y casi medio de viaje, y bueno, o un año, un año y unos meses. Y estaba en México, empezó lo del virus, la cuarentena, se me terminó la visa. Aquí donde ven la maquinita esta, ya cruzaba Alaska, Canadá y México. Ahora le ha tocado la península. Estoy flipando. Y aquí tenemos al primo. Sí, sí, yo soy el que me sumé hace poquito. Que esta es la prueba real de que el que quiera pueda viajar en bicicleta, no te hace falta una super bicicleta, super alforja. Aquí tenéis la prueba y... Cualquier cosa y un poquitito de plata. Un poquitito de plata. ¿Repetirás o no? ¿Te ha gustado esta primera experiencia, ciclo viajera o no? Pero de verano, de veranito se puede. Cuando empiece el frío... Ay, este es de los míos, más de calorcito. Eso de ir a Alaska, eso ya es para los valientes, eh. Aún vuelvo en mi memoria muchas veces, yendo en bicicleta, uno de sus consejos. Tras terminar de subir un largo puerto, yo comencé a pedalear, e intenté motivarlos para que me siguieran para coger velocidad y empezar la bajada. Y con toda la calma del mundo, me dijeron, no pibe, déjate llevar. Las bajadas son la recompensa donde disfrutar y descansar. Y si viajáis a Portugal, ya sea por el interior o por la costa, no habrá día en el que tras haberos lo ganado, podáis experimentar la mágica sensación de avanzar dejándose llevar. Sintiendo el aire fresco en todo tu cuerpo, llegando a sentirse uno con tu bicicleta, fluyendo curva tras curva. Los kilómetros pasan mucho más rápido que subiendo, pero si aprendes a disfrutarlos, estos compensan con creces todo lo que subiste antes. No me ha dado, eh. ¿Cuándo he visto el cartelito? Madre mía. Menos que es para abajo, jaja. Los frenos no me quedan muchos, pero... Por lo menos esta no es de adoquines. Oye, qué rampón. Esto es un 20%. No se habría escuchado, pero me acabo de quedar sin frenos delante, eh. Tengo que parar, sí, sí. Me gusta bastante este merendero, eh. Le he dado la voltereta a la bicicleta y aquí podéis ver cómo estaban las pastillitas de comida. Desde Asturias, que las cambié, cuando bajaba de los lagos de Covadonga, pues han aguantado lo que han aguantado. Ahí podéis ver la diferencia entre una nueva y las que llevaba. No sabía hacerlo hasta este viaje, no lo había hecho nunca. Ya lo hice la última vez. Y nada. Es más, el follón de tener que quitarlo todo y volver a ponerlo, que es realmente lo que es. Y esto por aquí. Hay que meterla y luego poner el pasador. Ahora frenando bien unas cuantas veces es importante cuando me suba y le eche peso frenar bien. Y yo creo que lo hemos salvado. Bueno, pues ya en marcha y parece que frena. Porque voy a necesitar los frenos, eh. Joder. Mirad por donde tengo que subir. Igual que sube eso, bajará por el otro lado, eh. No es mal que voy solo hoy. Porque si no, si hubiera ido yo de guía, me habría sentido como al culo. Pero es que si me hubieran metido por aquí otro, peor incluso. A ver si mira, pues yo me lo he visto y yo me lo como. La idea me ha sido y yo me lo tengo que solucionar. La ventaja de ir solito. Lo que si yo tengo unas ganas de salir de Portugal. Para no poder volver a pillar un adoquín de estos que mierda más. Y ganas tengo de quitarme de la vista los adoquines estos. Últimos metrillas de aquí, como todo buen pueblo portugués. Con su empeorada. Un gusto volveré. Ha quedado alguna cosilla pendiente, pero veremos cuándo. Una excusa para volver, no hay que dejarse. La que más rabia me da es haberme dejado hacer restela. Parque natural y aquel parque natural también del principio. Pero ahora habrá que intentar venir con un bicho que pese menos. Para poder disfrutar un poquillo más por la montaña. La costa ya está vista, también ha quedado Porto. Pero bueno, no se puede todo al final. Y nada, próximo vídeo ya a Andalucía. Que la verdad que le tengo bastantes ganas. Y no va a ser como Portugal, que había muchos días que tenía ahí. Más que hacer kilómetros, hacer kilómetros que le voy a encontrar. En Andalucía sí que tengo bastantes cositas ahí para ir visitando. Amigos y familia también para ver, así que... Próximo vídeo, más y mejor. Hemos dejado lo mejor para el final, Andalucía. Así que, vamos a ello. ¡Ale, Maria! ¡Ale, Maria! ¡Ale, Maria! ¡Mala, Renon y aún no nos sucia! ¡Ja de afronte! ¡Vá, I, Maria! ¡Lá, María! ¡Lá, py, María! ¡Lá, me, da agua en la cabeza! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Aplausos